Hola, soy el Pastor Pedro Villegas de la Iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Bueno, levanta tu mano derecha, vamos a orar. Y di, Padre Celestial, hoy yo te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a escuchar tu voz, a entender tu mensaje y a ponerlo en práctica. Y en el nombre de Jesús, yo callo todo demonio y toda interferencia y todos decimos Amén, Amén y Amén. Bueno, estamos en nuestra serie. Otra vez, ¿en qué serie estamos? De repente. El pasado domingo hablábamos acerca de la parábola de las diez solteras. En el día de hoy vamos a continuar, vamos a sacarle todavía más enseñanzas. Así que le damosla nuevamente, la encontramos en Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13, dice así. El reino de los cielos será entonces como diez jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran insensatas. Diga insensatas. Diga insensatas. Y cinco eran prudentes. Diga prudentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre unas y otras? La prudencia. Diga prudencia. ¿Es importante la prudencia? Bastante. La prudencia va a determinar hasta dónde tú llegas. Y continúa diciendo. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. Ahí viene el novio. Salgan a recibirlo. Entonces, todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes. Denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas. Porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban. Ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Entonces hablábamos acerca del aceite. Vamos a seguir hablando del aceite porque es bastante prudente, porque es bastante importante. ¿Y a qué refiere el aceite? Hablen duro. Están despiertos. De carácter. Pero yo creo que más allá de carácter habla de prudencia. Diga prudencia. Prudencia. Aquello que depende de nosotros para que Jesús pueda brillar a través nuestro. Para hacer brillar a Jesús. Para testificar acerca de Jesús. Prudencia nos habla de una preparación previa que debemos tener. Que involucra determinación, disciplina, límites para asegurarnos que vamos a poder terminar la carrera. Jesús, hablando a sus seguidores, les dice, el que quiere ser mi discípulo, que se niega a sí mismo, tome su cruz y me siga todos los días. Pero después de decirle eso a sus discípulos, Jesús añade diciendo, ¿quién, cuando va a construir una torre, no primero, calcula el costo de la torre antes de empezarla? No sea que termine a media construcción y termine siendo la de reír de todas las demás personas. Entonces nos está hablando a nosotros, Jesús está diciendo, el que quiera ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme todos los días. Pero después les dice, sean prudentes, piensen en el costo de seguirme de una manera de, o sea, anticipense para saber si ustedes van a poder pagar el precio. Y nos está hablando de esta torre. Ahora, sentarse a calcular el costo de construir una torre, ¿qué es? Prudencia. Es prudencia. Si tú vas a entrar a un negocio, es prudente que antes de tú emprender hacia el negocio, tú te sientes a calcular los costos. Ahora, ¿quién acá ha construido alguna vez algo? No sé, remodelado la casa, construido una casa, una oficina, algo. ¿Has construido algo? Levanta las manos y sí. Bueno, ¿cuesta normalmente lo que tú calculas? ¿Qué cuesta? Más. Bueno, entonces prudencia no solamente es sentarse a calcular lo que va a costar, sino sentarse a calcular lo que podría costar. Porque normalmente a ti te dicen, no, tumbar esa pared cuesta mil dólares, pero resulta que cuando van a empezar a tumbarla encuentran que, mejor dicho, que cuando usted la va a tumbar se va a caer la casa si usted no paga diez mil. Y empiezan a salir un montón de cosas. Entonces una persona prudente no solamente calcula lo que va a costar, sino también lo que podría llegar a costar. Mira, muchos negocios que emprenden fracasan por insensatez. Porque se arranca con la emoción, ¿no? Con la emoción de, uy, voy a cumplir con el sueño de mi vida. Y arrancan con pura emoción sin calcular el costo de lo que podría llegar a costar. Y no es que el negocio fuera malo, es que no se tenía lo que se requería para que el negocio despegara. Porque se arrancó con emoción y lastimosamente no alcanzó. Es lo que pasa con muchos matrimonios. Porque normalmente la pareja que se va a casar está pensando que son Blancanieves y el príncipe, ¿no? Entonces después fueron muy felices y todo fue perfecto. Entran con insensateza al matrimonio. Y cuando empiezan a aparecer todos los problemas, cuando la mamá del novio se convierte en suegra. Algo que no se puede reprender, ¿sí o no? Cuando empiezan a haber problemas económicos. Cuando empieza esa otra persona a oprimir la crema de dientes. No desde el final para que sea bonita, sino a la mitad. ¿A quién se le ocurre eso o no? Cuando empiezan a dejar los zapatos por fuera. Cuando empiezan todos estos problemas de convivencia. Entonces es como que el amor se fue. No, no se fue. Es que tú entraste con insensateza. Tú no entraste al matrimonio preparado para lo peor. Sino creyendo que todo iba a ser perfecto. Y por lo tanto se te acabó el aceite cuando vinieron y aparecieron las dificultades. Y es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. El que quiera ser mi discípulo, siéntese a calcular el costo. Porque van a ser perseguidos. Porque van a ser criticados. Porque les va a tocar esperar las bendiciones. Porque les va a tocar luchar para conquistarlas y arrebatarlas. Porque esto no va a ser un paseo por el parque. Esto requiere prudencia, carácter, templanza, disciplina. Ahora, si usted se prepara para que todo sea fácil. Usted va a quedar a medio camino. Pero cuando usted emprende y se prepara para las buenas y para las malas. Usted va a salir adelante, va a llegar al otro lado. Jesús vuelve y dice también que cuando un rey va a entrar a la guerra. Antes de mandar su ejército se sienta a calcular. Bueno, qué tan grande es nuestro ejército versus el ejército enemigo. Y se pone a planear a ver si él va a poder obtener la victoria. Y si no, va a buscar es por otros medios, buscar llegar a algún acuerdo. Y eso es prudencia. Mire, el insensato se prepara para los buenos tiempos. El prudente para los malos. Y vuelvo y le digo, el insensato se prepara para los buenos tiempos. El prudente para los malos. El insensato se prepara para que las cosas ocurran ya. Ya va a llegar el novio. Un poco de aceite. El prudente dice, podría llegar ya, pero podría tardar. Así que yo me voy a preparar por si llega ya, pero también me voy a preparar por si sí demora. Para que de esa manera la espera no sea en vano. Y vamos a seguir viendo esta parábola y aprender varias cosas de acá. Hoy quiero hablarte de cuatro. La primera de ellas es, a todos se nos probará nuestro aceite. A todos se nos probará nuestro aceite. Mateo 5.5 dice, y como el novio tardaba en llegar, a todas, diga a todas, les dio sueño y se durmieron. ¿Quiénes tuvieron que esperar? ¿Nada más las insensatas? Porque es normalmente lo que los insensatos piensan, ¿no? Es que a mí me tocó más duro que a usted. Por eso yo no pude llegar lejos. Porque a usted le tocó fácil y a mí me tocó duro. Pero, ¿a quiénes les tocó esperar? ¿A quiénes les dio sueño? No, despiértese, diga a todas. De repente se enoja el pastor si usted no responde rápidamente, ¿ok? Mire, podemos caer en la mentira de que somos los únicos que nos toca esperar. Podemos caer en la mentira de creer que a los demás les tocó fácil. Pero la espera es dura, tanto para los que tienen aceite, como para los que no tienen. La espera es dura, tanto para los que entraron como para las que se quedaron afuera. Y la diferencia entre unas y otras no fue lo duro de la espera, sino su paciencia, su insistencia, su perseverancia, su preparación para soportar que se abastecieron de aceite. La prudencia fue lo que diferenció a unas de otras. Y todo esto es lo que hace la diferencia entre los que conquistan y se rinden. Así que la pregunta es, ¿tienes lo que se requiere para conquistar? ¿Aguantarás la espera? ¿Hay alguna pareja acá que esté por casarse? ¿Algunos noviecitos que estén por casarse? Levanta la mano si estás en las vísperas del noviazgo. ¿Dónde? ¿Allá hay? ¿Dónde? ¿En la esquina? ¿Con él, de verdad? Bueno, pues cada cual escoge lo que quiere, ¿no es cierto? Hermano, que no vaya a abrir los ojos ella, ¿no? Usted abre para que se... No, mentira, estoy jugando, estoy jugando. Lo que pasa es que también me gusta jugar. Entonces, ¿están que se casan, no? Están a punta. ¿Creen que todo va a ser fácil? ¿Creen que va a haber dificultades? ¿Ustedes creen que toda la vida se van a mantener bonitos? Bueno, ahí ya perdiste el año. ¿No es cierto? Mira, cuando yo estaba por casarme, el pastor que nos estaba preparando, nos miró a mi esposa a mí y me fijó la mirada en mí y me dijo, Pedro, tú vas a estar casado con Ana María, la vas a amar, le vas a ser fiel, aun si ella estuviera en una silla de ruedas. La preparación para un matrimonio. Yo miraba en ese momento al pastor como, ¿qué? Hermano, hablé de fe, esperanza. Pero creo que fue la mejor pregunta que me han hecho. Porque me puso a pensar. Y me llevó a entender que yo no me podía casar para los buenos tiempos. Que yo me tenía que casar para todos los tiempos, buenos y malos. Y que yo tenía que tomar la determinación en ese instante en que nos fuera bien, nos fuera mal. Hubiera salud, hubiera enfermedad, abundancia o escasez. Yo iba a cumplir con lo pactado, que es estar juntos hasta que la muerte nos separe o hasta que Jesús vuelva. Y recuerdo haber visto a mi, mirado a mi princesa, imaginado que ella estuviera pasando por una situación de enfermedad que hubiera sido difícil. Y la miré y le dije al pastor, sí, yo voy a estar con ella hasta que la muerte nos separe, independiente de cómo nos vaya. Ahora, declaro y tengo fe en que vamos a estar siempre llenos de salud, oro por salud. Pero entrar con una expectativa de que todo va a ser perfecto es apuntarle al fracaso. Y ese es el problema de varios. Que cuando están emprendiendo algo, creen que va a ser perfecto. Entrar en un trabajo y saben que Dios se los dio. Saben que Dios les dio ese trabajo, pero como Dios me lo dio, entonces el trabajo tiene que ser perfecto. No, 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 no. Dios es perfecto, lo que Él nos da no es perfecto. Pero va a ser usado para nuestro bien. Y entrar con la expectativa de lo perfecto nos hace vivir frustrados. Así que vuelvo y pregunto, ¿tienes lo que se requiere para conquistar? ¿Vas a aguantar la espera? ¿Vas a aguantar la dificultad? Porque a todos nos toca perseverar, ser pacientes, ser prudentes con lo que queremos. Y tarda. Pero hay varios que se les acaba el aceite y abandonan. Porque las cosas se ponen difíciles, porque tarda la promesa, el ministerio, el esposo o la esposa que están esperando, el despegue económico. Uy, la impaciencia es bastante compleja. No dejes que la impaciencia empiece a liderarte porque dejas de seguir a Jesús. No seas impaciente. Porque el diseño de Dios es que de semilla vaya brotando poco a poco. Y cuando nos tratamos de saltar eso, dejamos de seguir a Dios y empezamos a seguir nuestros propios afanes. Si tú no puedes esperar, si tú no puedes resistir, no podrás conquistar. Y el que abandona jamás conquistará las promesas de Dios. Hay otras parábolas que Jesús usa que nos evidencian que lo que evidencia de que estamos hechos nosotros no es la forma en que nosotros empezamos, sino la forma en que nosotros perseveramos. O sea, que no es la forma que tú empiezas, sino la forma como tú respondes ante las dificultades, ante las esperas, ante las adversidades. Pensemos en la parábola del sembrador que nos habla de que el reino de los cielos es como alguien que sembró semilla y una parte cayó junto al camino, entonces vinieron los pájaros y se la comieron y nunca dio fruto. Pero otra parte que cayó en terreno pedregoso y entonces brotó rápidamente la semilla, pero como no tenía raíz, se secó cuando salió el sol. Otra parte que cayó entre espinos y creció junto con los espinos, pero los espinos la ahogaron. Y otra parte que cayó en buen terreno y dio fruto. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque al principio tres terrenos parecían buen terreno. Al principio el terreno pedregoso parecía buen terreno como el buen terreno. Al principio el terreno con espinos parecía tan buen terreno como el buen terreno. Así que lo que evidencia el terreno no es la forma como arranca sino como persevera. Mira, al principio todo es emoción y todos parecemos que vamos a dar un gran fruto, pero es la espera, la dificultad, la adversidad cuando se nos exige perseverar que evidencia de qué estamos hechos, qué tipo de terreno somos. Y algo que yo te puedo asegurar es que cuando uno recibe la palabra de Dios uno va a tener que aferrarse a ella y que va a tomar más tiempo del que tú quisieras que tomara. Porque hay veces que creemos que cuando Dios nos habla va a ocurrir ya. No, porque no se requiere fe para conquistar algo que va a ocurrir ya. Se requiere fe para aferrarnos a algo que va a tardar, que va a exigir nuestra perseverancia. El no dejarnos robar la semilla, el defenderla. Él espera lo que evidencia realmente que estamos hechos. Otra parábola que nos habla Jesús es del trigo y la cizaña y nos dice que el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró trigo en su campo pero por la noche vino el enemigo y sembró cizaña en él. Y al otro día sus siervos le dijeron Señor, ¿quiere que arranquemos la cizaña? Pero el Señor dijo no, no sea que también arranquen el trigo junto con ella, déjenlas crecer juntos y cuando llega el tiempo de la cosecha y sí vamos a diferenciar unas de otras. Pero tú dirías ¿por qué? Porque cuando está arrancando el trigo y la cizaña cuando están creciendo parecen iguales. El trigo parece cizaña y la cizaña parece trigo. Esto es la forma en que arranca pero cuando llega el tiempo de la cosecha cuando el trigo da fruto el fruto del trigo hace que el trigo se doblegue. La cizaña como no tiene fruto se mantiene erigida orgullosa pero cuando tú tomas el trigo y lo metes entre tus manos y lo empiezas a frotar le sale fruto pero cuando tú tomas la cizaña hace lo mismo desaparece. Así que lo que evidencia que es trigo y que es cizaña no es la forma como arranca sino el fruto que produce. Al principio todo parece trigo pero es el tiempo que nos muestra que era cizaña. Y acá se nos está hablando la parábola de las solteras. Al inicio las lámparas de todas alumbraron. todas parecían prudentes pero fue la espera lo que evidenció quienes no se habían abastecido de aceite. Hoy te quiero decir de parte de Dios que lo que te hace un campeón no es no fallar sino no darte por vencido. hay algunos que le apuntan a no fallar y por eso viven frustrados pero el que llega lejos no es el que menos falla el que llega lejos es el que no se da por vencido. Yo he entendido en esta vida que hay dos clases de victorias luchar hasta conquistar o morir luchando pero la derrota es cuando yo decido renunciar y cuando tú renuncias tú estás determinando hasta donde llegaste no otros no las circunstancias tú así que si tú estás pensando en renunciar marca ese punto de tu vida porque tú decidiste que fue lo más alto que tú ibas a llegar no otros tú pero si tú perseveras déjame decirte que tú vas a seguir conquistando que tú vas a seguir escalando que tú vas a seguir creciendo lo que te descalifica no son tus errores sino tu falta de perseverancia así que persevera lo que nos lleva al segundo punto el aceite es algo personal el aceite es algo personal te lo explico el aceite es algo personal yo soy el responsable de mi aceite nadie se puede responsabilizar de mi aceite yo tampoco me puedo responsabilizar del aceite de los demás es algo personal depende de ti y nos dice Mateo capítulo 25 versículo 8 dice las insensatas dijeron las prudentes denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando una pregunta ¿de quién era la culpa? ¿de quién era la culpa? porque siempre los insensatos van a culpar a los prudentes van a intentar manipular a los prudentes no te dejes manipular por un insensato te van van a intentar hacerte sentir culpable responsable de su falta de prudencia entonces las insensatas dijeron las prudentes denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando no respondieron estas porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes el aceite es algo personal nadie puede encargarse de tu aceite nadie más puede mantenerte a ti alumbrando ahora nos duele ver personas que un día alumbraron y abandonaron nos duele ver personas que un día tuvieron aceite y que se les acabó y quisiéramos a veces pasarles aceite pero tú no puedes abastecer a las personas a las que se les acabó su aceite pero ellas si pueden dejarte a ti sin aceite y hago la pausa porque es importante que tú entiendas esto nos duele ver que se le acabó el aceite a personas que un día alumbraron y quisiéramos abastecerles de nuestro aceite pero tú no puedes abastecer de aceite a quien se le acabó el aceite pero esa persona si puede dejarte a ti sin aceite no pastor pero yo voy a necesitar un versículo porque eso está muy fuerte ok gracias por preguntar Mateo 25 9 dice no respondieron no respondieron porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes mira andar con personas que se les acabó el aceite no evitará que se les acabe pero si lograrás que se acabe el tuyo y yo veo y yo veo muchos cristianos que que andan manipulados y sintiéndose culpables del aceite de otros que se les acabó y que andan ahí como no sé como creyéndose más buenos que Dios que se las dan de la madre Teresa de Calcuta andando con aquellos a los que se les acabó el aceite no pastor es que yo estoy con ellos para ver si se llenan nuevamente de aceite no va a ocurrir pero el tuyo se acabó no va a ocurrir y es que tú no puedes ser guiado por tu corazón tú tienes que ser guiado por Dios porque el corazón te pone a seguir lo noble y lo noble no siempre es lo correcto tú tienes que más bien ser sabio y obedecer a Dios creerle a Dios andar con personas que se les acabó el aceite no evitar que se les acabe pero si va a lograrse que se acabe también el tuyo hay un tipo de tortura que usaban los romanos que era que tomaban una persona y le amarraban un cadáver al cuerpo y lo amarraban con cables de metal y después lo soltaban en el desierto y el cadáver chupaba la vida del vivo o sea no ocurría que el vivo trajera vida el cadáver pero el cadáver si chupaba la vida del vivo hasta que los dos estaban muertos y hay muchos que andan así que se están amarrando a cadáveres creyendo que los van a hacer recobrar la vida cuando el labor cierto es que se te va a ir la tuya tras de él la Biblia nos dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres Proverbios 13 20 dice el que con sabios anda sabio se vuelve el que con necios se junta saldrá mal parado si tú andas con prudentes serás prudente si tú como prudente empiezas a andar con insensatos terminarás como ellos sin aceite mira los insensatos responsabilizan a los prudentes de que se les haya acabado el aceite por eso dicen denos aceite y normalmente siempre que una persona abandona culpa a los que se quedaron tú te has dado cuenta de eso que siempre el que abandona porque se le acabó el aceite culpa a los que se quedaron porque se abastecieron de suficiente aceite porque un insensato siempre vive como una víctima y siempre dice sí claro lo que pasa y empiezan a culparte o sea es culpa de los prudentes la insensatez del insensato no te dejes manipular por eso son insensatos porque nunca se responsabilizan de sus propias vidas siempre responsabilizan a las demás personas déjame decirte que ese tipo de mentalidad es una mentalidad de esclavo esa gente que siempre está esperando que lo bueno que les ocurra se los den otros eso es un esclavo un esclavo depende de lo que le dan un conquistador va y conquista tú necesitas que te regalen las cosas tú tienes con que salir y conquistar salir y conquista no caigas en estos engaños de este mundo que a nosotros nos hacen creer que todo lo que no hemos conquistado es culpa de otros no, 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 no cada uno es responsable de su propia sede cada uno es responsable de sus propias conquistas no te dejes culpar ni manipular por un insensato Mateo 25 9 dice no respondieron estas porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes y quiero que que lo leas conmigo y no respondieron estas porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes porque te digo esto porque prudencia es saber decir no a los insensatos ahora tú dices amén pero tú sabes decir no mira la gente que llega más lejos son los que saben decir no porque hay muchos que no saben decir no llegan a la casa y la esposa no imagínate lo que me preguntó esta persona usted le dijo que no no saben decir no no saben decir ¿sabes decir no a quien le tienes que decir no? porque a veces cuesta trabajo entonces vamos a practicarlo diga no otra vez no vuélvalo a decir no si ve que usted si puede decir no si se da cuenta entonces vamos a practicarlo dígale al lado de mi aceite dígale no ah lo puede lo puede hacer ¿no es cierto? le voy a dar un tip algo es un tip personal ¿cómo decirle no a alguien que usted no le está pudiendo decir no? pero usted sabe que le tiene que decir no ok si lo uso con usted ya sabe por qué lo hago ok acá va usted llega y le dice déjame yo oro al respecto y te respondo ok entonces usted se da media vuelta y usted compra tiempo entonces usted Dios lo fortalece y el miedo a su esposa termina de complementar ese fortalecimiento que usted necesita amén 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 que alguien me decía yo no le tengo miedo a mi esposa le tengo respeto el mismo respeto que le tengo a un león cuando voy al zoológico no meter la mano dentro de la jaula respeto es diferente ¿no es cierto? es respeto muy bien que tú respetes a tu esposa cuando está fuera de la jaula entonces yo compro tiempo para fortalecerme porque sé que si no sé decir no estoy orando como un insensato y que es importante saber decir no normalmente los insensatos saben manipular saben obtener sí de personas que les deberían decir no no caigas en la trampa de ellos los prudentes los prudentes no se quedaron por fuera porque se abastecieron de aceite y porque supieron decir no porque no dejaron que los insensatos les gastaran su aceite porque no se dejaron manipular cuida tu aceite porque si se te acabó el aceite es o porque eres insensato o porque se lo diste insensatos está bueno ese punto está bueno ahora viene uno más alentador ¿listo? porque ahorita los veo como regañados yo le debía haber dicho que no sobre todo cuando vas al mall tú te tienes que llenar de prudencia en el mall porque quieren gastar tu aceite entonces viene el tercer punto Dios cumple de repente Dios cumple de repente mira las prudentes y las insensatas estaban esperando tardó mucho les dio sueños se quedaron dormidos pero a la medianoche se oyó una voz que dijo ahí viene el novio ¿por qué te lo quiero decir? porque la hora en que menos se esperaba que el novio llegara era la medianoche porque normalmente una persona no viaja de noche una persona viaja de día y cuando ya llega a cierta hora de la noche tú ya no dejas de esperar a esa persona porque tú dices ya no llegó hoy llega mañana tú pediste algo a Amazon y si no te ha llegado a las 10 de la noche ¿tú qué piensas? llega mañana ¿se retrasó o no? así que llegó a la hora en que menos se lo esperaban ¿por qué te lo estoy diciendo? porque puede ser que tú estés a esa hora de tu vida en que tú miras las circunstancias y tú digas es que si no ocurrió en ese entonces ya en ese entonces no va a ocurrir todo lo que vengo esperando si no ocurrió cuando había esa probabilidad ahora que no se ve probabilidad por ningún lado yo creo que Dios ya no me va a cumplir y esa es la trampa de los insensatos que en lugar de mirar la promesa están mirando las circunstancias están mirando la hora están mirando lo oscuro pero déjame decirte que tu Dios cumple de repente que a Él no lo frena ni la noche ni la lluvia ni la tormenta ni las circunstancias ¿por qué te cansaste de esperar? ¿por qué te cansaste de creerle? ¿por qué le crees a las circunstancias de las horas del día? ¿acaso crees que Él no ha visto tu dolor? ¿acaso no crees que Él ha visto tu espera? ¿o qué? Él ya te ha mostrado anteriormente que Él está contigo Él ya hizo lo imposible en tu vida y si lo hizo una vez ¿por qué no crees que lo hará dos veces? ¿por qué a otros les tocó más fácil? no es cierto no caigas en esa trampa ni en esa mentira Él a cada uno lo prepara para el llamado y propósito que tiene en nuestras vidas ese es tu llamado ese es tu propósito y si no se te acaba el aceite tú vas a ver el milagro en tu vida deja de mirar las circunstancias el Señor te dice es tiempo de alegría es tiempo de felicidad no es tiempo de llanto cambia tu switch y no permitas que la incredulidad evite que tú celebres lo que deberías estar celebrando Él cumple Él te ama Él no está lejos Él está cerca Él está a tu lado Él va a cambiar todas tus lágrimas por gritos de alegría Galatas 6.9 Galatas 6.9 nos dice no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos y no nos damos por vencidos ahora quiero que lea la siguiente parte porque la siguiente parte nos dice a nosotros que es hacer el bien que es lo que Dios nos está llamando a hacer dice por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad hagamos bien a todos en especial a los de la familia de la fe mira que hacer el bien no nos habla a nosotros simplemente de comportarnos bien nos está hablando de hacer el bien a otros y nos dice no nos cansemos porque cuando tú le haces el bien a alguien y esa persona no te corresponde el bien que tú le estás dando tendemos a desanimarnos porque sentimos que lo que estamos sembrando en otros es como si lo estuviéramos arrojando al desierto es que siembro en esta persona y esta persona no me corresponde y entonces el no corresponder de él nos empieza a transformar dejamos de hacer el bien y si tú no haces el bien que estás haciendo el mal no dejes que el mal de otros te haga malo no permitas que el mal que otros hagan te lleve a hacer el mal a ti no permites que las decisiones de otros determinen tus propias decisiones y a veces nos desanimamos porque hacemos el bien a otros y no nos corresponde ni hay una frustración pero ¿quién te hizo la promesa? Dios ¿quién te dijo no te canses de hacer el bien? ¿quién te lo está diciendo? o sea que no es una persona no es la persona a la cual tú le estás haciendo el bien o no ¿quién te lo dice a ti? Dios ok ¿quién te promete que si no te cansas a su debido tiempo tú vas a cosechar? entonces deja de mirar a la persona y reclamar tus promesas tus cosechas en ellos porque hay varios que vienen sembrando en una relación haciendo el bien y como no les corresponden entonces dejan de sembrar pero perdón pero es que el que te dijo a ti que tenías que seguir sembrando no era la persona es Dios y Dios te prometió que tú ibas a cosechar no la persona tú sigues sembrando que Dios va a traer cosechas independiente si va a ser a través de esa o otra persona déjame decirte que Dios puede hacer que tú siembres en el trabajo en el que te encuentras hoy y coseches en el trabajo que te dará mañana no, no me entendiste es que requiere que tú le prestes harta atención Dios puede hacer que tú siembres en el trabajo que tienes hoy y que las cosechas la obtengas en el trabajo que te va a entregar mañana Dios nunca te ha dicho que vas a cosechar en el campo donde estás sembrando pero Dios te promete que si sigues sembrando en ese campo vas a cosechar si sea en otro campo porque el que te prometió no es el campo es Dios quien promete es Dios no tu esposo no tu esposa no tu jefe no tu líder no tu pastor no permitas que la frustración de lo que haces por otros y no ser correspondido te lleve a rendirte porque el que promete que cosecharás es Dios no es el hombre quita la mirada del que no hizo la promesa quita la mirada del que no te dará cosechas tú sigue perseverando aunque no veas resultado porque Dios cumplirá de repente si no te das por vencido hace un tiempo atrás pertenecía yo a una organización estaba pasando por un tiempo en que estaba cansado estaba agotado estaba viviendo un montón de injusticias y yo estaba pensando en renunciar y recuerdo que una noche tuve un sueño y supe que ese sueño era de Dios donde yo estaba hablando con la persona que era mi pastora y yo le hablaba y le decía todo lo que estaba ocurriendo injusto y yo me quejaba con esta persona y le decía eso es injusto eso es injusto eso es injusto y de pronto aparecía Dios detrás y me decía ya terminaste de quejarte decía Pedro ven que te quiero mostrar algo y me mostraba un líder y ese líder estaba en la banca en la banca de suplencia de un equipo de fútbol y me decía lo ves a él lo ves a él él jamás va a volver a ser titular él va a tener que ver el partido desde la banca de la suplencia porque él renunció porque él se salió de titular porque se dio por vencido y como renunció a lo que yo lo estaba llamando ya nunca tendrá la oportunidad de volver a ser titular y Dios me dijo Pedro no te vayas a la suplencia cuando yo te estoy llamando a ser titular hoy Dios te lo dice a ti no te vayas a la suplencia cuando Dios te está llamando a ser titular que no te toque ver donde otros prosperan en lo que tú abandonaste que no te toque ver como otros prosperan en lo que tú abandonaste ¿estuvo bueno el punto? yo le dije que iba a estar bueno punto número 4 de acá te vas con la advertencia el que abandona encuentra la puerta el que abandona encuentra la puerta el que abandona encuentra la puerta esto es duro pero cuando tú abandona se cierra la puerta es algo en lo que nosotros no pensamos porque hay veces que nos sentimos como tan merecedores de lo que tenemos y además nos sentimos que si nosotros abandonamos el lugar no va a prosperar como que dependiera de nosotros ¿no? y entonces nos vamos creyendo que la puerta va a quedar abierta porque es que soy necesario pero la puerta se cierra y todo prospera sin ti hace un tiempo atrás estaba yo trabajaba yo en el mundo secular en la empresa en la que estaba tuvo varios cambios cambio de jefe se estaban viviendo momentos bastante tensionantes hubo un recorte de personal y una compañera mía de trabajo salió en ese recorte y unos meses más adelante hablamos me contó que había estado de viaje y salimos a almorzar y me contaba que estuvo viajando y estuvo en una conferencia donde estaban los hombres más exitosos me decía esta persona mira son hombres a los que Bill Gates les pide consejos y estos eran los que dictaban las conferencias conferencias de cómo alcanzar el éxito y cuando me contaba eso yo le decía dime algo que aprendiste ahí me dijo Pedro todos los conferencistas todos los conferencistas prácticamente dijeron lo mismo que se puede resumir en esta historia el que ha estado conmigo largo tiempo ha escuchado esta historia varias veces porque es una de las historias que me marcó a mí a las cuales yo vuelvo para continuar cuando me quiero dar por vencido esta persona me dice la vida es como una fila de cafetería deja fluir a Dios porque ahí está está de una manera muy especial y está por ti dice la vida es como una fila de cafetería que tú arrancas a hacer porque en la cafetería se vende algo que tú quieres que tú realmente quieres y tú arrancas la fila bastante emocionado porque estás en el lugar correcto caminando hacia lo que tú deseas y empiezas animado pero la fila se empieza a hacer más larga de lo que tú quisieras se empieza a hacer adversa y te empiezas a impacientar te empieza a parecer difícil empieza a parecerse complicado cuando de pronto se abre otra cafetería esa cafetería no vende lo que tú quieres pero la fila está más corta entonces tú abandonas tu fila y empiezas a hacer la otra fila pero cuando llegas al final de la cafetería no está lo que tú querías no está lo que tú buscabas no está lo que tú deseabas y todos quieren volver al punto donde dejaron la anterior fila pero nunca se puede volver al punto donde tú abandonaste entonces les toca volver a empezar y otra vez arrancan en la fila empieza a demorarse más de lo que quisieran empieza a haber adversidad crítica las cosas se ponen difíciles cuando de pronto se abre otra cafetería y su fila está más corta y ante el desespero las personas abandonan y se van a la otra fila de cafetería pero cuando llegan al final de la fila se dan cuenta que lo que ahí venden no lo que ellos querían estaba en la primera fila varias personas se la pasan en ese ciclo toda su vida así que la moraleja es no te salgas de la fila no importa lo larga que parezca no importa lo difícil lo adversa permanece en la fila termina tus filas no busques lo fácil ve tras tu promesa sé determinado en no abandonar en seguir adelante Mateo 25 10 dice pero mientras iban a comprar el aceite llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta después llegaron también las otras señor señor suplicaban ábrenos la puerta no no las conozco respondió él por tanto agregó Jesús manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora el que abandona encuentra la puerta cerrada nos gustaría volver y continuar donde abandonamos pero lo que Dios nos confió y tú abandonas lo pierdes para siempre lo que Dios nos confió y tú abandonas lo pierdes para siempre un árbol que da frutos y se arranca nunca más va a volver a dar fruto si abandonas todo lo que has hecho habrá sido en vano si resistes si no te cansas de hacer el bien cosecharás porque Dios cumple y de repente él traerá tu promesa y que Dios te bendiga gracias por acompañarnos espero que Dios haya hablado a tu vida recuerda si vives en Miami o vienes de visita queremos conocerte además queremos estar conectados contigo así que síguenos a través de nuestras redes sociales que Dios te bendiga